Cariño, te regalo estas rosas como prueba de amor Gracias mi amor por tus rosas, pero dedícame las canciones de Lupe y Polo con los chacales del norte Rosa, roja, ay que chula estas quedando Fuiste mía y no te puedo olvidar Solo que otro te viniera a perfumar Rosa, roja, no me vayas a abandonar Eres una rosa, eres una flor Solo con tu aroma Perfumarás mi amor Eres ingrata Marchitada por el sol Rosa, roja, por la voluntad de Dios Eres una rosa Eres una flor Solo con tu aroma Perfumarás mi amor Eres ingrata Marcitada por el sol Rosa, roja, por la voluntad de Dios